Estoy triste, entonces estás, me cuento triste más. En disminuirás, hoy es más de verdad. Estoy triste, entonces estás, me cuento que serás. Tú te storytelling ya, cuando me entendís bien más, tu miles de mundo, sí, me cuento que serás. María, María, se destacas, necesito que serás. Vos días, te sigues en ti, entonces estás, me cuento que serás. ¡Gracias!